¿Cómo será el futuro de aquí a unos años? ¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy vamos a ver cómo será el futuro, a ver si hay coches voladores. ¿Quieres lanzarte desde una ventana y aterrizar sano y salvo? Los nanobots pueden encargarse de eso. ¿Tú te tiras de un shit? ¡Vuela y sé libre como los pájaros! Estaría guay. Pero no, que te matas. ¿Tres mil veintiuno? Yo ya no estaré por contarlo. Y despídete de pasar años estudiando una nueva profesión. No necesitas ir a la universidad para conseguir un buen trabajo. Pero que a mí me gusta estudiar. A quien no le guste, que se aguante. No estás recibiendo suficiente vitamina C, recibirás una notificación. ¿Necesitas más proteína? Lo que faltaba. Que esto ya es... El colmo. Yo ya soy blanquita de por sí, ¿vale? Porque yo soy muy blanquita. Tú estás tomando demasiado el sol. Tienes que salir de más a la calle. ¿Tú qué quieres que haga? ¿Qué para chicharro o qué? Una notificación. Necesito una aplicación ahora. Ahora mismo, tú no eres una persona. Tú eres una aplicación. Ahora, cuando salgas a la calle, ¿vale? Porque ahora todavía es de día. Cuando salgas a la calle y ves que en tu cerebro recibes una notificación. No te asustes. Es el nanobot que te avisa de que necesitas más vitamina D. Es genial. Es genial, Lidre. Es genial. Ey, oye. ¿Sabías que si le das a este icono de aquí te puedes suscribir? Pruébalo, ya verás. Y dale a la campanita. La idea genética permite crear no solo humanos modificados, sino también animales. Los científicos han traído de regreso peces, aves y mamíferos extintos. Hasta... Capaces son de construir un dinosaurio. ¿Qué es esto de construir personas y animales? Vamos de mal en peor, ya lo he dicho. Vamos de mal en peor. ¿Qué es esto de construir seres vivos? Anda, qué bien. Una propia mascota. Puedes cargar tu conciencia a una computadora y proyectarla a otro cuerpo biomecánico que ya enviaste a otro planeta. Vale, esto... Vamos a ver. Te conectas. Tú, como si fueras un móvil, a el aparato este. Lo mandas a tomar viento. Al espacio. Te he dado al micrófono, no pasa nada, se me escucha igual. Espero. ¿Se escucha? Probando, probando. Atención, atención, probando un micrófono. ¿Se me escucha? Bien. ¿Me informo sobre la situación? Atención, atención. Ahora tengo la nariz llena de bocos. ¿A que sí? ¿A que no? Pam, pam, pam. Vamos a comprobarlo. No. Gracias. Madre mía. Madre mía. ¿Ahí? Si tienes dinero suficiente, compra varios cuerpos y envíalos a distintas partes de la gana. Ala, ala, ala. Venga, fiesta al espacio. Está en... Resulta que en el futuro va a haber un nanorobot, ¿vale? Que a saber dónde va a estar instalado. Según esto, ¿eh? A mandar una notificación si no te da el sol lo suficiente. Resulta que hay una especie de máquina que puedes construir lo que te dé la gana. Tienes que transportar tu cerebro a una máquina y entonces el robot lo mandas a tomar viento y se va al espacio. Entonces tú ya estás en el espacio. ¿Qué no quieres solo ir a Marte? ¿Qué quieres? ¿Ir a Saturno, a Júpiter, al Sol? Pues mandas muchos robots, mandas muchos de estos y dirás, ¿de dónde saco tanto cerebro si solo tengo uno? A lo mejor tienes que trocearlo en trocitos y poner un trocito de cerebro a cada uno. Eso ya no lo sé. Pero es lo que ha dicho este oindre. Mandas todos los robots a tomar viento, lo mandas al espacio, estás en el espacio, vives muy feliz allí. Vuelves con todos los robots, te instalan... te montas otra vez el cerebro, te lo vuelves a instalar y ya está. Y luego... Había otra cosa que se me ha olvidado. Eh, que hemos acabado este vídeo. Si quieres ver más, pincha por aquí, que hay más vídeos. Y si no, pues te suscribes para poder ver más contenido, como este. Y ya está. Y si me apoyas, le das like, comentarios y todo eso, pues es un anima, me motiva más. Es decir, ¿le ha gustado? Pues sí, copalante. Y ya está. Tal vez te digo, subo cuando me dé la gana, pero subo. Y ya está. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Adiós!